No te sientas así, no te quiso ofender Pues no fue mi intención Solo hablé con mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algo libidinoso que te hable palabras románticas Que a donde vayas, radio temprano Tocará alguien en tu mano y un besolete Y dirás con tu mirar Y entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Guerras que no se rilan más Y por no causar tan solo lástima Y entonces pronto pensarás Que siempre el mismo amor me burritir Si acertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un día al tope Serás en mí Y entonces pronto pensarás Que siempre el mismo amor me burritir Que siempre el mismo amor me burritir Si acertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un día al tope Serás en mí Si acertas tú por fin serás feliz